Entonces lo que voy a hacer, voy a bajar por vieja escuela, pero lo voy a bajar bien despacio para ir mostrando como el sendero, porque esta vieja escuela es pasable, pero no sé, por el principio hay un cortado ahí que quiero mostrar porque esa es como la parte peligrosa. Uno de los muchachos el día sábado acá se pegó un porrazo bien fuerte, porque es un cortado que te pide sorpreso, y más encima el gap que tiene es un hoyo. Entonces tienes que ir con velocidad y pegar una presión en la bicicleta para llegar al otro lado, porque así dejando caer la bici es bien probable que no alcance a llegar al otro lado y te caigas. Entonces bueno, hay que revisar ese tema. Lo que voy a hacer es ir revisando la pista y hacerlo lento para que se vea, porque la idea de recorrer la pista y mostrarla es que se vean las piedras, todo eso, pues no andar rápido y que al final no canches nada. Porque yo cuando vi ese cortado, yo vi video antes y el cortado se ve chiquitito, pero no es chico, es grande. Ya, vamos saliendo. Ya, hagámoslo mega lento y ponganle atención a todos los relieves que tiene esto, las piedras sobre todo. Nosotros, voy a hacer cambio aquí. Y aquí comienza la pista. Voy a retenerme un poco mal el casco. Ya, si se fijan aquí empezamos el tiro con zanja y piedra. Así, ojalá que se vea bien. Estas cámaras, lo malo que en estos paisajes que tienen harta luz y sombra, se empieza a ver un poco mal. ¿Cachai? Hay un pétaltito aquí. Vamos despacio nomás. Ya, y aquí viene el bajón. Aquí trae como un rock garden aquí. Aquí hay que buscar una línea. Y aquí es lo que decía yo, mira. O sea, bajando esto hasta este salto. Y esto es lo que es peligroso. Aquí se cayó Marco el otro día. Entonces, el... ¿cómo se llama? La alternativa está acá al lado. La alternativa es facilísimo. Voy a detenerme aquí un poco y les voy a mostrar el cortado. Ya, esto que está aquí es el cortado. Mira, aquí está el efecto un poco GoPro, pero se puede ver. Esto te pilla de sorpresa. Y tienes que caer acá. Está ese hoyo. Si tú te dejas caer en este cortado, vas a chocar aquí. Aquí estoy metido en un hoyo. ¿Cachai? Eso está más alto. Entonces hay que llegar allá. La altura de la bicicleta me lleva, me llega arriba, arriba de la cintura de mí. Desde aquí donde está el hoyo. Por lo tanto, es alto. Voy a tratar de tomarlo de lado. Ahí se puede ver. Este es el cortado y hay que llegar acá. No es menor la distancia. Con un poco de presión ahí en la rueda. Se puede llegar allá, pero hay que no perder el vuelo ahí. El problema es que como esa bajada es como un poquito de rock garden. Uno tiende a frenar cuando no conoce, ¿dechai? Pero ahí hay que tratar de buscar bien la línea. Ir rápido nomás y poner presión aquí. Dejarse caer como un cortado normal, no. Hay que hacer un poco de presión ahí. Una especie de bonio, chiquitito, con un poco de mano, no sé. La cosa es levantar un poco la rueda y caer acá. Yo creo que con un poco de presión en la bicicleta, para rebotar un poco, es suficiente. Y con vuelo, lento no se puede. Ahora, bueno, el cortado está ya, continuamos. Recordemos que esta es una pista de nivel intermedio, así que no hay que tomárselo tan a lo ligero a esto. Porque todas estas partes se ven como fáciles, pero hay que tener cuidado, ¿viste? Aquí hay otro salto. Acá es el peralte aquí, esto es una lomita, saltito, salto. Aquí hay un peralte, está un poquito suelto y aquí hay un pequeño bajón. Tiene harto relieve, vamos con cuidado. Y aquí hay un salto, pero este no lo hice. Está fácil en todo caso. Ya. Está todo como bien fácilito. ¿Caché que está lleno de lomas? Ya, y aquí era lo que decía delante yo. Viaja escuela continúa por allá y rampas, nivel fácil, dice ahí. Pero eso tiene que haber cambiado porque ahora es nivel intermedio. Ya sigamos nosotros por vieja escuela. Aquí también había como una especie de salto, ¿viste? Hasta el momento el cortado, que está al principio lo más difícil. Lo demás, incluso si no saben saltar bien, no creo que haya problema. Bueno, hay que ir bien seguro, no va a ir firme. Toda esta parte es como trail. Está ahí una... Alguna curvita aquí, aquí hay un saltito. Saltito. Hay que tener ojo con los saltos, sí, porque entre la luz y la sombra que hay acá, como que se pierde un poco la visión. Aquí hay que tener cuidado porque hay un bajón a un lado y al otro lado puedes pasar por el lado de este árbol, ¿caché? Con esta parte del agua lenta para que se vea bien. Bueno, aquí hay otro bajoncito, lentito nomás. Si se fijan, es como bien entretenido. Y todas esas bajones que están ahí se ven paraditos, pero en realidad son súper fáciles. Aquí hay una subida, pero nunca he ido por ahí. Yo voy por acá abajo. Me parece que por aquí, mira, toda esta parte está bien fácil. Quiero esquivando las piedritas nomás. Y por aquí hay un bajón. ¡Ah, concha nomás! Ya, yo choqueé con el árbol porque la verdad es que iba demasiado despacio. Este yo, bueno, ya lo he hecho antes, lo he hecho bien. Pero hay que tomarlo con confianza. Como así, extremadamente lento como lo estoy haciendo yo, no sirve. Porque te empiezan a jugar las piedras. Pues esto es pura piedra, entonces hay que hacerlo con una velocidad media, así. Lento, pero nunca tanto. Hay cosas que... A veces hay que dejar que rode la bicicleta nomás. ¿Caché? Para que no te pase lo que me acaba de pasar a mí. Aquí hay otro bajón. Este no es tanta piedra, pero sí tiene harto olla. Aquí hay un puentecito de madera. Que ese, de hecho, si lo vienes con vuelo, lo puedes saltar. ¿Caché? Más que nada, relieves. Hasta el momento lo que hay que tener cuidado es con el cortado del principio. Y ese bajón que está en el rock garden, porque es el que decía yo que hay que hacerlo con vuelo. Así lento no sirve. Aquí hay que tener cuidado, porque tiene, está lleno de hoy esta parte. Quiero ver este peralto ahí. Por lo menos tiene buen apoyo. Ese era como una especie de cortadito. Y creo que aquí llegamos. Este es el final de la pista. Esto es vieja escuela. Ya, se fijan que... ...que... Es bien entretenida. Yo creo que esa es una excelente pista. Ya, esta es la entrada de la pista X-Sexy. Mira, con razón me costó tanto... Encontraba tan dura la bici. Vean si no la había desbloqueado. Voy a desbloquear ahora, porque... ...créeme que voy a necesitar la motivación. Ya, sería X-Sexy. Aquí en la entrada vamos a ir con los cambios. Más o menos en el centro, porque necesitamos... Vienen unos par de... ...de repecho por acá. Esto es uno. Yo aquí paro porque prefiero caminar esta subida. Me imagino yo con X-Sexy esto. Es una broma. Ya, hasta el momento... ...es un sendero angostito, pero... ...está bien. Aquí hay otro repecho. Yo también lo camino. Ya, este sendero está... ...como en la ladera del cerro. Aquí está bien ladereado. Entonces cuesta un poquito pedalear. Se nos viene al tiro un bajoncito. Aquí yo creo que hay que inclinar igual buenos neumáticos. Esto es bien inclinado. Aquí el efecto GoPro no nos va a ayudar mucho. Pero se entiende por lo que estoy diciendo que es bastante inclinado. ...que hay un par de repechitos. Aquí el problema es los pedaleros, eh. Porque es tan angosto el sendero que te chocan los pedaleros, tío. Ya. Aquí se viene uno de los bajones brígidos, ¿caché? Súper parado. No es tan fácil. En todas estas partes más planas aprovechamos de descansar un poco. Ah, mira. Viste que pedaleo y me chocan la tierra los pedales. Aquí se puede ver que el sendero al parecer no es tan transitado. Toda esta parte es un pedaleo tranquilo. Así que aquí aprovechamos de descansar. Porque después se viene lo bueno otra vez. Vamos. Tomamos aire. Aquí hay que mantener los pedales nivelaos nomás. No se puede pedalear aquí. Ya ahí pedaleamos de nuevo. Ah, mira. Súper angostito. Aquí hay que mantener harto el equilibrio. Y... Este es un pedaleo súper tranquilo. Y aquí viene un bajón de nuevo. Este es un buen bajonazo. Ajá. Mira, me pase de largo. Ya lo estaba tomando muy rápido yo. Voy a dar la vuelta. Para continuar. Sí. Aquí. Bueno, cometí un error. la chica me atrapa las ruedas, esta fue super parada aquí no está tan inclinación todavía pero lo peor creo que ya lo pasamos esta parte también está parada y es rock garden esta vez, como mini rock garden esto se me imagina el zorro y es de la vaca ya por aquí por arriba, por aquí por abajo se pierde mucho el vuelo estamos como en la última parte del sendero aquí ya pedaleamos de nuevo y ya se tranquilizó todo todo lo más difícil que pasó ya mientras vamos por este lugar que es mucho más fácil podemos resumir que este sendero la dificultad que tiene es la inclinación y aquí hay que tener buenos frenos y buenos neumáticos creo yo si tiene eso no tiene mayor dificultad y obviamente como dijo un pro racer que bien curioso que vi dijo hay que mirar hacia arriba no hacia abajo jaja porque si miras hacia abajo te da miedo obviamente esta no es tan difícil pero igual claro un principiante yo creo que igual le da miedo esa bajada ya ¡Gracias!